Bienvenidos amigos a este canal donde encontrarás lo mejor para tu día El día de hoy tengo un video muy interesante para todos aquellos que les encanta el café Han escuchado sobre los molinos del café Pues quédate en este canal porque hoy veremos un pequeño unboxing review Sobre el siguiente molino de café de la marca Hamilton Beach Quédate Bienvenidos a un video más a este canal El día de hoy traemos un unboxing sobre un molino de café de la marca Hamilton Vamos a hacer este unboxing Igual no acaba de llegar este paquete Y vamos a abrir este paquete y ver que es lo que trae adentro Así que si a ti te gusta el café o eres amante del café Quédate en playa Acaba de llegar por la paquetería de Amazon Este molino de café Lo pido otra vez de Amazon Y vamos a ver que es lo que trae Vemos que Amazon en los últimos años la ha invertido bastante a su paquetería Esto me dice no era así pero ahora ya lo voy a decir Veamos, esto es un molino de café de la marca Hamilton Beach Como pueden ver costó aproximadamente 700, 800 pesos mexicanos Ok, este es el molino de café Esto es una herramienta bastante buena para todos aquellos que les gusta tomar café Y que lo hagan directamente dentro del grano Viene el aparato, trae el instructivo a un costado Y de manera general este es el aparato ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a dar una vuelta para ver que tanto trae Solamente trae el aparato, el instructivo y la garantía Dentro de la caja Como vemos esto es lo que trae el paquete Vamos a evitar, trae su pequeña tapa Vamos a ver que trae dentro del aparato Los grados de café van en la parte superior Aquí es la que está aquí arriba Vemos que es el filtro donde van los granos de café Y es como una pequeña licuadora donde se va a licuar Y suponiendo que una vez licuados los granos van a caer en la parte de abajo Donde está aquí el aparato Es un aparato que va directamente conectado a la corriente eléctrica Mide aproximadamente unos 40-50 centímetros Un poquito menos, como unos 30-25 centímetros Es bastante cómodo O bastante fácil de maniobrar Y bueno amigos, este es el unboxing de manera general Vamos a pasar posteriormente al review Y este es el molino de café Ya hicimos el unboxing de cuando lo recibimos Ahora vamos a hacer un pequeño review Este molino de café, como ya les comentamos Es de la marca Hamilton Beach Y de manera general podemos ver que trae la copita de arriba Trae también esta pequeña licuadora por dentro Por aquí la pueden ver Así también trae una pequeña brocha Aquí en la parte de atrás Donde se le puede quitar Se presiona y sale Y trae el cable Esto lo puedes esconder Y de esta manera lo entregas ¿Qué tal? Algo que podemos rescatar también de esta pequeña copa Es que trae las medidas de cuantos granos de café puedes meter Para moler En el caso de las tazas que quieras Vamos a ver que va desde 12 tazas, 8 tazas y así hasta 4 Esa es una gran ventaja para tener una mejor medida Asimismo en la parte de abajo trae también el número de tazas Que vas a utilizar de granos de café para licuar 4, 8, 12 y 14 Esto lo vas a seleccionar dependiendo del cuanto Fue el grano de café que pusiste aquí adentro Esta es una de las partes favoritas de preparar café Cuando abres el frasco que lo contiene Y es todos los granos que hay adentro Ustedes lo pueden ver Recuerden lo que les comenté Todo depende de cuantas copas desees hacer tu de café Para echar aquí los granos de café En este caso vamos a hacer para unas 4 tazas Va una Van dos Y van tres cucharadas Vemos que esto tiene el aproximado de lo que serían 4 tazas de café Aquí adentro Ahora si vamos a licuarlo Algo que les comenté es que Este molino de café Tiene una pequeña navaja aquí por dentro Como es una licuadora Les recomiendo que tengan mucho cuidado Al momento de estar haciendo esto Y ahora si vamos a lo bueno Para poder ponerle seguro a esto Es hacia nuestra izquierda Y de esta manera tenemos que girarlo Lo giramos Ajusta Ponemos la tapa arriba Tenemos que ver que cierre totalmente En este caso para cerrarlo Es a la derecha De esta manera nuestro grano no se va a ir Y recordemos 4 tazas Y aquí ponemos el nivel que queremos de licuado Si mediano, fino o grueso Le damos vuelta Y lo iniciamos Ya Como ustedes ven Esta licuadora es automática Ustedes la prenden Y ella misma se apaga ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué te pareció? Y bueno El resultado final Del café molido Es el siguiente Hay que tener mucho cuidado Al momento de abrirlo Para que no se nos caiga A los costados Recordemos Quitamos el seguro Y el resultado es este ¿Qué tal? Todo listo para hacer Una muy buena Y rica taza de café Escribe en nuestros comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció el video? Este pequeño unboxing Y este pequeño review Es para todos aquellos A los que les gusta mucho el café Y sobre todo Que disfruta de todo el proceso Que conlleva todo esto Este molino de café Lo puedes encontrar en Amazon Te dejo aquí abajo El enlace de compra Y bueno Cuéntame ¿Qué otros artículos? ¿Qué otros productos? ¿Te gustaría que veamos? En este canal Y recuerda Suscríbete Nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Gracias!